Buen día, mi nombre es Clementina Román, soy docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Licenciatura de Arquitectura. En este espacio voy a mencionarles o platicarles un poco de cómo ha sido mi proceso y mi desarrollo como profesionista. Primero que nada es importante mencionar la admiración que se tiene hacia las mujeres en todos los ámbitos, desde casa inclusive hasta en ámbitos profesionales de posgrados, así como también en la obra. Cabe resaltar que anteriormente el papel de la mujer en espacios de construcción, de obra o bien inclusive en la escuela no era precisamente lo más apto o lo correcto o inclusive bien visto. Sin embargo en la actualidad en mi caso me tocó la fortuna de estar en una generación donde prácticamente la mujer predominaba o era mayor su número. En la actualidad me siento orgullosa de trabajar con mujeres, mis alumnas específicamente, mis compañeras que me han demostrado y enseñado que el aprendizaje es continuo y que por supuesto como mujeres podemos valernos así también como profesionistas, no nada más en un ámbito de hogar sino también en un ámbito profesional. Para mí es un orgullo decir que soy parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas que me permitió y me abrió las puertas para ejercer como docente y por supuesto agradezco a mis compañeras, mis alumnas que siempre están en constante apoyo conmigo como docente. Gracias. Soy la ingeniero Jairo Jezabel Macías Medina, docente de la Unidad Académica de Ingeniería Uno en la Licenciatura en Arquitectura. El día de hoy, referente al Día Mundial de la Mujer, quiero hablar del papel que desempeñan cada día más y más las mujeres en unos trabajos que tradicionalmente siempre habían venido siendo desempeñados por hombres. Anteriormente pues era mal visto o poco aceptado que una mujer fuera residente de obra o supervisora o anduviera simplemente inspeccionando la ejecución de los trabajos de una construcción. Ahora cada vez más y más se han ido desempeñando esos papeles por mujeres y ya los mismos trabajadores tienen mejor aceptación al desempeño que puede tener una mujer dentro de la obra. Es diferente la forma en que ellas se dirigen a los trabajadores, pero siempre se tiene que tener ese respeto hacia el trabajo independientemente de quien sea quien lo dirija.